Ya no sé por qué existo, yo no quiero estar así Nunca podía ser feliz, solo quisiera morir Sé que nunca merecí esto, alguien tiene que pagar el precio Yo quisiera resistir, pero eso no es para mí Ya no sé qué voy a hacer cuando llegue la mañana No sé qué voy a hacer y tampoco sé por qué Algo te dice que voy a fallecer Ya no sé por qué existo, yo no quiero estar así Nunca podría ser feliz, solo quisiera morir Sé que nunca merecí esto, alguien tiene que pagar el precio Yo quisiera resistir, pero eso no es para mí Ya no sé qué voy a hacer cuando llegue la mañana No sé qué voy a hacer y tampoco sé por qué Algo te dice que voy a fallecer Ya no sé qué voy a hacer cuando llegue la mañana No sé qué voy a hacer y tampoco sé por qué Algo me dice que voy a fallecer